Música Ahora pasamos al tema número 5, modelo Canvas, recursos y actividades clave. Continuemos describiendo los elementos faltantes de los asuntos internos de la entidad. Recursos claves. En esta sección se describen los activos que necesita la entidad para desarrollar las actividades del modelo de negocio. Estos pueden ser recursos financieros, intelectuales, físicos o humanos. Empecemos con los financieros. Toda entidad debe poseer recursos financieros que le permitan invertir en crecer su negocio. Algunos ejemplos de recursos financieros son el efectivo, las líneas de crédito, opciones de acciones, entre otros. Intelectuales. En este caso, estos recursos son intangibles que son difíciles de desarrollar por sí mismos, pero que, cuando se crean de manera efectiva, ofrecen gran valor. Por ejemplo, estos pueden ser patentes, derechos de autor, marcas, entre otros. Físicos. Estos recursos son tangibles y visibles por los clientes. Algunos ejemplos de este tipo de recursos son los edificios, oficinas, puntos de ventas, entre otros. Humanos. Estos son muy importantes para la empresa, pues es su mano de obra. Aquellos que realizan las actividades de la entidad, por ejemplo, pueden ser vendedores, administrativos, profesionales de un rubro específico, entre otros. La entidad no siempre tiene los medios para adquirirlos y que estén bajo su propiedad, por lo que pueden ser también alquilados o adquiridos de socios estratégicos. Para identificar con mayor facilidad cuáles podrían ser estos para la entidad, podemos formularnos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los recursos claves que nos permitirán desarrollar nuestras actividades? ¿Qué necesita la entidad para desarrollar su propuesta de valor? ¿Qué esperan los clientes de nuestro producto y o servicio y con qué recursos podemos satisfacerlos? Actividades claves. En esta sección analizaremos y describiremos las actividades esenciales para que la entidad funcione, es decir, aquellas que son necesarias para crear valor, para posicionarse en el mercado, para mantener las relaciones con los clientes y generar ingresos. Estas actividades pueden categorizarse en producción. Esta actividad es propia de las entidades de manufactura. Ejemplo de estas. Pueden ser empresas de consumo masivo que se encuentran en el rubro de alimentos y que además producen productos de primera necesidad. Solución de problemas. Esta se basa en el desarrollo de soluciones a los problemas de nuestro público objetivo. Ejemplo de actividades como estas son consultoras, hospitales, entre otros. Plataforma red. Esta es propia del modelo de negocio que posee una plataforma como un recurso. Algunos elementos que pueden relacionarse con las plataformas son redes, software, marcas, entre otros. Las entidades categorizan sus actividades dependiendo de su modelo de negocio. Para facilitar la identificación de estas, la entidad puede realizarse las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las actividades claves que nos permitirán satisfacer las necesidades de nuestros clientes? ¿Cuáles son las actividades que son imprescindibles en nuestro modelo de negocio? ¿Cómo identificar nuestras actividades para sumar valor a nuestro modelo de negocio? En la siguiente sesión abordaremos el último elemento del modelo Canvas, la propuesta de valor. Este es el elemento más importante del modelo porque es en el cual se abarca el valor agregado del producto y o servicio que como entidad vamos a ofrecer. ¡Gracias!